En el video anterior vimos cómo calcular el tiempo que tarda en despegar este avión A380 teniendo como datos la velocidad de despegue y la aceleración. Ahora, lo que quisiera yo saber es, ¿qué tan larga debe ser la pista para que este avión pueda despegar? Lo que es una pregunta muy importante si ustedes quieren construir una pista que permita que, al menos, este tipo de aviones A380 puedan despegar. ¿Cuál será la longitud mínima para esta pista? Bueno, nosotros sabemos que el desplazamiento es la multiplicación, o bueno, va a ser el resultado de multiplicar la velocidad por el tiempo, pero en este caso nuestra velocidad no es constante, nuestra velocidad está cambiando durante el tiempo. Entonces no podríamos usar este dato directamente. Sin embargo, nosotros tenemos esta aceleración, pero esta aceleración tiene la particularidad de que es constante. Y cuando tenemos una aceleración constante, sí y sólo sí tenemos aceleración constante, entonces podemos encontrar o calcular algo llamado velocidad promedio, o average en inglés, por eso es esta A, la velocidad promedio. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la velocidad promedio? Nuestra velocidad promedio, que sigue siendo un vector, va a ser igual a el promedio de mi velocidad final, menos mi velocidad inicial, y bueno, como son dos elementos o dos cantidades, pues el promedio de estos dos va a ser dividido, va a ser dividir esta operación, este resultado entre dos. Entonces mi velocidad promedio, tengo que, bueno, la velocidad final, la encontramos por aquí, 78 metros por segundo, 78 metros por segundo, menos mi velocidad inicial, bueno, partimos del entendido de que está, desde cero, desde que está detenida, entonces, menos cero entre dos. Así que mi velocidad promedio es 78 entre dos, resulta ser 39 metros por segundo. Entonces, ahora sí, con este dato de la velocidad promedio, lo puedo multiplicar con el cambio en el tiempo, y así entonces puedo calcular el desplazamiento. Si queremos ver esto o entenderlo de otra manera, vamos a ver una forma un poco más gráfica. Vamos a graficar aquí la velocidad con respecto al tiempo. Este es mi eje de velocidad, perdón, de tiempo. Este es mi eje de velocidad, y si yo tengo una aceleración constante, voy a tener esta gráfica más o menos de esta manera. Va a ser una aceleración constante, por lo que se va a incrementar así, más o menos en este ángulo. Esta es una línea recta, aunque mi pulso no es lo mejor esta mañana. Entonces, si yo tengo que inicio desde cero, y aquí mi tiempo de despegue es 78 segundos, en este punto es cuando mi avión tiene la velocidad suficiente para despegar. Y vamos a ver que también, pues desde la velocidad, si comienzo desde cero, y alcanzo mi velocidad de despegue, que es de 78 metros por segundo, pues aquí también se va a alcanzar en este punto, y a partir de aquí, bueno, el avión ya despega del suelo. Si yo calculara el área bajo esta curva, si yo calculara esta área, va a resultar que esta área va a ser igual a la distancia que se necesita recorrer para que este avión pueda despegar. En otro video, vamos a ver cuál es el porqué de esta gráfica, o al menos darles una idea un poco más general, de, bueno, por qué el área bajo la curva de la aceleración, esto es la aceleración, me va a ser igual a la distancia. Cuando yo estoy trabajando con la velocidad promedio, que recordamos, bueno, calculamos la velocidad promedio, es la mitad, o el punto intermedio entre mi velocidad inicial y mi velocidad final, que viene siendo más o menos por acá, si yo uso esta velocidad promedio, este dato, hasta el tiempo necesario para el despegue, si yo calculo el área bajo esta curva, o bajo esta línea de la velocidad promedio, va a ser exactamente la misma área que la que se encuentra con esta aceleración desde una velocidad que está cambiando desde cero hasta la velocidad final, y es por eso que, bueno, esta velocidad promedio me sirve para calcular el desplazamiento o la distancia. Ahora, regresando a los números, tenemos que entonces que tengo mi desplazamiento, que es igual, mi velocidad promedio, la acabo de calcular a 39 metros sobre segundo, el desplazamiento en el tiempo, lo calculé a 78 segundos, y saco mi calculadora, hago mis operaciones, 39 por 78, y esto me da igual a 3042, aquí escribo entonces mi desplazamiento, es igual a 3042, aquí estos segundos se van, me quedan metros, así que la distancia para que este avión pueda despegar, la pista debe de medir más de 3000 metros, que es más de 3 kilómetros, para que este avión pueda volar, para que pueda despegar, lo que encuentro en verdad fascinante. ¡Muchas gracias!